Llega el amo, el admirado, el jefe poseedor y alinerado, el tecnócrata y liberal, el diseñador del mal. Queda con ustedes para conducir este teletón, Santa... No, 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 no. Queda con ustedes para conducir esta pastorela, Santa W. I. P. N.A. Esclavos, siervos, lacayos, peones, obreros y empleados, pastorcitos, duerman bien, anden dormidos, que la sombra es lo mejor. Nacer en la oscuridad, vivir en la oscuridad, morir en la oscuridad. No olviden esta verdad, tener miedo, mucho miedo, no olvidar la oscuridad. ¡Despierten! ¡Despierten! ¡La luz nueva llega! ¡Por los cinco continentes, la luz nueva llega! ¡Jodía! ¡Haz el mismo que viste en calza y que no te tiene miedo, que aunque no traiga camisa, pero sí mucho de nuevo! ¡No jodas tanto, jodías, ni que alborotes de nuevo, que con esta mano negra puedo convertirte en huevo! ¡Yo soy jodías, jodidero, del Antiguo Testamento! ¡Y si ya no traes calzones, no te acerques, compañero! ¡Me jurgan el precio y los diputados a todos los soldados! Y los empresarios, ¿por qué me han tratado como otros soldados? A mí no me gusta tirar de balazo, no sé ningún sardo, no soy de carrera, hoy no pertenezco a un punto que digas, ¡no! ¡Y si se lee! ¡Miren, viejo! ¡Algún día, todo eso será suyo! ¡Y pene, chapa! ¡Algún día, todo eso será suyo! O sea, chales, hijo, no manches O sea, que la uno O sea, hay niveles, David O sea, hay quienes usamos los segundos pisos Y hay quienes viajan en la línea dorada, ¿sí? ¿Entiendes? O sea, hasta la basura se separa, ¿sí? O sea, soy de 132, pero soy de la Iberos, ¿sí? ¡Oye, buenos días! ¡Dime! ¿Tú crees que ahora, con la reforma laboral, nos sacaste el próximo año para el buen fin? ¡Oye, qué! ¡Yo no le quiero que nos sacaste pa'l micro! ¡Pero si no es micro, ya nos va a quitar una suela! ¡Dámonos de la línea dorada, que está bien moderna! ¡Si me planto buena esposa, que te hambre, yo me muero! ¡Dame lechón y cabrito, un machito de carnero! ¿Y qué más quieres, señor, que le tenga que comer? Tengo unas lleves cocidas Y campeando tengo un pez ¡Un conejo bien crujiente! ¡Perejito, presidente! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Ahora sí tenemos un presidente, guapo! ¡Porque sí está guapo! ¡Nunca hayamos tenido un presidente, guapo! ¡Pieres, mujer! ¡En días, bodas, por favor! ¡Porque sí tenemos un presidente, guapo! ¡Una primera dama, guapa! ¡Las hijas no son muy inteligentes, pero son guapas! ¡Porque sí dan tan mal trato! ¡Nos mataron los borregos! ¡Nos van a quitar los prados! ¡Nos van a paliar con saña! ¡Mando pene a sus soldados! ¡Que vamos a cobrar por orar de que fuéramos esclavos! ¡Ya sí! ¡Están preocupados porque nunca progresamos! ¡Siempre sirviendo de criados de nuestros malditos amos! ¡Tienes razón, Matú! ¡Hay que hacer que nuestros hijos no sean de a los miles ni tiranos! ¡Tienes que cooperar, Matú! ¡Hay que ganar el partido para que recuperemos este sexta año perdido! ¡Bueno! ¡Que no te eduque la Rosa de Guadalupe! ¡Que no te voy a olvidar! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Yo soy Jodías, el profeta, que viene a profetizar! ¡Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver! ¡Ese no es presidente, eso no es nada más! ¡Joder! ¡Repito! ¡Yo soy Jodías, el profeta, que viene a profetizar! ¡Sí, juez! ¡A ver, mi hija profeta! ¡Sí, juez! ¡Uy, carajo! ¡No se queden los mandos condenados! ¡Uy! ¡Ya puede usted continuar! Yo soy Jodías, el profeta, que viene a privatizar, que viene a profetizar, que un ángel bajó del cielo para veniros a hablar, aquí lo tenéis presente, ahora lo vais a escuchar. Soy un ángel del Señor, que está viniendo a anunciarles, que la luz nacerá muy pronto para ayudar a salvarles. ¡Ida a buscarla, pastores, y aprended sus enseñanzas! ¡Para que acabéis abusos, matancias y maldanzas! ¡Incustencias y maldanzas! ¡Matancias y maldanzas! ¡Porque la canción! ¡Ya lo entendí! ¡Ya sé lo que primero los manda a los ojos injustos! ¡Sí, primero los manda a los ojos injustos! ¡Los ojos no han puesto de entrada! ¡Ya se arruinaron a Cien y Sol, que el micro asado de la piel! ¿Qué dicen? ¿Qué dijeron? ¡Que ya privatizaron la luz! ¡Que no lo dieron! ¡Le dije! ¡Satán! ¡Rey! ¡Hussein! ¡Casco! ¡Peya! ¡Carderón! ¡Fox! ¡Cedillo! ¡Salinas! ¡Termate! ¡Normel Portillo! ¡Normel Portillo! ¡Normelía! ¡Normelía! ¡Miguel! ¡Lemán! ¡Águila! ¡Pamacho! ¡Lázaro! ¡Levántate! ¡Lemán! ¡Normelías! ¡Levántate! ¡Levántate, Pacero! ¡Levántate! ¡No, no, 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 pastoras! ¡Para que ustedes sean damas de la sociedad, señoras! ¡Les hace falta ser malgastreras, egoístas y ambiciosas! ¡Y no como Andrés Manuel, que anda haciendo partiditos para seguir en el poder! ¡Ser siempre estereotipadas! ¡Siempre fingir que hacen bien! ¡Ser inútiles también! ¡No importarles la adolescencia, pero no dejarla ver! ¡Cubrirte a clistes y robos con la bandera de piel! ¡Desaburrirse con chismes y nunca tener que hacer! ¡Pero ustedes! ¡No, pastoras, no! ¡Son siempre trabajadoras! ¡Ya no quiero trabajar! ¡Ya me cansé de ser tonta! ¡Yo siempre he envidiado ser de la alta sociedad! ¡Como mi amiga la aviota! ¡Y muy alto, monar! ¡Esta! ¡Caja! ¡Ya no voy a matar! ¡Es un hombre! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! No llegó, no dejó El peje no llegó Porque antes de la oscuridad Me había cansado el oyido Prometiendo muchas cosas Como lo hacen los partidos A los muertos dejó El presidente del empleo De toditos se burló Y se fue para el extranjero Con el regreso de Pris Ya no nos queda esperanza No sé si de pronto morir Pues ya ni para el huevo alcanza Esta es la noche que prometió Dios a los hombres Y ya llegó Es noche buena No hay que dormir Dios ha nacido Dios está aquí Amén Amén No hay que dormir Vamos a esa noche